¿Qué pasó mis Kicks of Lagers? ¿Cómo están? Aquí les vengo a compartir algo Vengo a informarles acerca de un par de canales Pero pueden suscribirse a más, ¿no? Por ejemplo, aquí a la derecha Tengo algo que se llama Canales Relacionados Estoy en el canal de Rack Elite 4 Rack Elite Apóstrofe 4 Se los recomiendo muchísimo Aparte, pronto va a ser una rifa De 275 Tibia Coins Para los que quieran Por 100 suscriptores Lleva 74, no chinguen Así todos pueden entrar Es muy fácil Muchos pueden tener lo que vendría siendo Una pinche premio Que a veces está muy, muy cabrón conseguirlo Entonces les recomiendo que entren Son 100 suscripciones Entonces Hay 4 personas que han comentado 12 personas con likes 31 visualizaciones Y lo subió hace 31 horas 31 horas ¿Qué pendejo? 21 horas Entonces Para informarles más o menos poco a poco De lo que es este canal También les hablaré del canal de Nenex Vamos a dejarlo aquí Scapet, ya lo conocen Es un master de Argentina Y es súper agradable Un güey que es de Venezuela O no sé de dónde Y que se fue a vivir a Monterrey Súper agradable Fénix Ya sabe Él como persona No me cae muy bien Pero Sus videos Son De lo mejor La verdad es que Tiene muy, muy buenos videos Noticias Te actualiza Te va explicando Más o menos Si a ti te gusta que te expliquen poco a poco las cosas No les recomiendo lo de las Las guías de Hunt Porque la verdad Sí están muy chafas Pero todo lo demás Está chido King Hedzor Es para los que les gustaba ver TibiaCast Por ahí a los que Les tocó ver Conocer TibiaCast Se escribe así TibiaCast ¿Saben? Esos Hacían Había personas que iban de Hunt Y Personas que los veían Durante horas Y estaban en el trabajo Y nada más veían Cómo iban de Hunt Por horas Y horas Y horas Eso hace King Hedzor Pero bueno El canal de Rack Es Prácticamente Mostrar highlights Algunos tutoriales Pero no tutoriales Saben O sea La ciudad de Taracha Está ubicado al noroeste No, 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 no O sea Les dice Voy a matar a Demotras Cabrón Tengo doble lot Y saco doble Dragon Cloud ¿No? Él mató a Demotras Al lorestis Al necroparus En el doble lot Y les dieron Le dieron Dos ítems ¿No? De los que forzosamente daba Aquí Este Tiene varios Hasta tiene de De muertes Tenía una serie En Rookguard No he visto a nadie Que haga una puta serie En Rookguard Es súper creativo Y todo eso Otro Nenex Nenex Es súper También Súper Súper Creativo Tiene muchos Vídeos De De Hunt No tiene Prácticamente Vídeos De otra cosa Que no sean De Hunt Entonces Este güey No sé si tiene más Vídeos O ¿Dónde chingado? Puedo Puedo checar eso Bueno Tiene cazando voces Voces Tiene voces Y Hunt Junt Junt En Lowe Rochamult Para nivel 130 Más Lugares Para cazar Con RP40 Son prácticamente Todos Los lugares Para cazar Lo de las voces Es algo extra Que también está Muy 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 chingón Nada más para ver El morbo Lo que le da ¿No? Pero Los lugares Para cazar Son muy buenos Entonces Les recomiendo A Nenex Es muy buena onda Va empezando Haciendo videos Lleva 28 Suscriptores Es muy bueno Se los recomiendo mucho Y bueno Les recuerdo que Rack Va a ser una rifa De 275 Tibia Coins Entonces Para que entren ¿Vale? Bueno Tengo que terminar De editar Un video En Bad It La verdad Es que me da Pinche vergüenza Porque me muero Pero Bueno Ya Luego les avisaré Cuando sube el otro Les mando besos En sus peyoyos Y caricias En su nies Nos vemos Hasta el próximo video Adios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!